Tengo un tumbao que no se puede aguantar, ni pa' nada Oye mira ritmo lindo, conmigo nadie se mete Oye mira ritmo lindo, conmigo nadie se mete Tengo un tumbao sabroso Tengo un tumbao sabroso Oye mira ritmo lindo, conmigo nadie se mete Oye mira ritmo lindo, conmigo nadie se mete Tengo un tumbao sabroso Tengo un tumbao sabroso Tengo un tumbao que no se puede aguantar Tengo un tumbao que no se puede aguantar El quinto quiere repetir, pero tiene que perrar Hasta que llegue el momento, es cuando se puede sueltar y suberrar Tengo un tumbao que no se puede aguantar 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 Y ahora con ustedes, el salvaje de la tumbadora Y el quinto, Mr. Novi Mato Tengo un tumbao que no se puede aguantar Música Música Música